En relación al tema de la transformación del sistema de salud, quiero mencionarles que no hay duda de que la jornada de reclutamiento de médicos es un hecho inédito en la salud de México. Se ofertaron 14 mil 323 plazas vacantes y como podemos ver en esa primera imagen, en las mesas de acreditación, para ello se enviaron 21 mil 840 correos para convocar a los postulantes, estuvieron presentes 706 representantes del sector salud y se utilizaron 300 computadoras para poder trabajar en ello, lográndose en principio 40 sedes de acreditación y en una jornada larga de nueve horas, en las cuales se establecieron las diferentes mesas de trabajo. La siguiente, por favor, nos muestra cómo estuvo la jornada a nivel de reclutamiento, las mencionadas 40 sedes que se habilitaron el sábado 11 de junio. Estas recubren todo el país, como ustedes ven, para poder tratar, repito, a los registros de 10 mil 920 médicos y médicas. Hasta hoy no se ha presentado ningún incidente, todo ha sido en orden y con una amplia disciplina. En la siguiente podemos ver los resultados. Esta Jornada Nacional de Reclutamiento llevó al registro de 10 mil 900 médicos y médicas, 6 mil 229 no acudieron a la cita, el 57 por ciento. 4 mil 499 médicas y médicas fueron entonces acreditados, o sea, el 41 por ciento pasan a la siguiente etapa. Y sólo un 2 por ciento, menos de 200 médicos no acreditaron su especialidad y desde luego esto está para ellos todavía pendiente.